Hola, ¿qué tal? Soy Karina Cepeda, creadora de la marca Siempre Viva. El día de hoy vamos a elaborar un desinfectante con cosas que tenemos en la casa. Lo primero que tenemos, que vamos a utilizar, es un envase de plástico, de cristal. Yo prefiero de cristal, pero en este momento no tenemos los insumos, entonces utilizaremos este. Vamos a ocupar naranja, cáscaras de naranja. La naranja sabemos que es un cítrico que nos ayuda mucho para fortalecer nuestras vías respiratorias por la vitamina C que contiene. Sin embargo, nosotros desechamos toda la vida las cáscaras. Déjenme decirles que ese es un gran error, porque las cáscaras de naranja no nada más nos sirven para tirarlas a la basura o utilizarlas en la composta. Ahorita vamos a utilizarlas para hacer el desinfectante, que es una combinación de plantas con la cáscara de naranja, alcohol, agua y vinagre. Ponemos nuestras cáscaras de naranja en nuestro envase y romero. La cáscara de naranja no nada más las podemos utilizar en este desinfectante. Les voy a dar un tip, fíjense que la cáscara de naranja sirve muchísimo para utilizarlas en los zapatos o en los tenis de nosotros o de nuestros hijos que generalmente huelen mal. Pues la cáscara de naranja cuando la acabamos de pelar la ponemos en los zapatos y se quitan esos malos olores. O bien en el closet o en donde tenemos nuestra ropa sucia podemos utilizarlas. Después de que ponemos nuestras cáscaras de naranja ponemos el romero. El romero es un antiséptico muy poderoso que no nada más se utiliza para comérnoslos en mole, que es muy bueno. Pero lo podemos utilizar como un desinflamatorio, como un antiséptico, como un desinflamatorio. Y además si nosotros ponemos una plantita de romero cerca de donde nuestros hijos estudian o hacen la tarea, les ayudamos mucho porque el aroma ayuda a que nuestros hijos retengan más lo que están trabajando. Ya tenemos nuestro envase con las cáscaras de naranja y con nuestro romero. Después le vamos a poner a nuestro alcohol, una cuarta parte de alcohol, una cuarta parte de agua destilada, natural obviamente, y una cuarta parte de vinagre. Mezclamos, le ponemos nuestro atomizador a nuestra mezcla, lo manipulamos un poco y listo. Este es un buen desinfectante que podemos utilizar para todos los espacios de nuestra casa o nuestro coche. No lo recomiendo en manos porque sería otro procedimiento para no usarlo solamente en manos. Este lo podemos usar para desinfectar toda nuestra casa, computadoras, parandales, superficies donde sabemos que por ejemplo en este momento que tenemos la contingencia, el coronavirus sobrevive mucho tiempo. Este desinfectante nos va a ayudar mucho. Síganos en nuestra página de Facebook que es Siempre Viva Morelia y en Instagram con el mismo nombre. También nos pueden mandar mensajes, solicitarnos información. Si tienen alguna duda o pregunta, con mucho gusto la despejamos. Gracias. Gracias. Gracias.